Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial sobre el uso del microscopio compuesto. Este es un microscopio compuesto binocular porque tiene dos oculares y les voy a mostrar cuál es el funcionamiento básico de este microscopio. El microscopio funciona con una fuente de energía eléctrica para encender la luz que alumbra la muestra que se observa. Esto se conecta y les voy a mostrar primero cuáles son las partes del microscopio. La base del microscopio se llama pie. Esta parte donde estoy colocando mi mano se llama brazo. De aquí se sujeta el microscopio. De hecho la forma correcta de transportar el microscopio cuando así se tiene que hacer es colocar la mano derecha en el brazo y la mano izquierda en la base o pie del microscopio. El microscopio también tiene esta parte que es la cabeza o cabezal del microscopio. Debajo de la cabeza está el revólver. Se le llama así porque gira los objetivos que están en la parte de abajo. En la parte central tenemos la platina que es esta parte cuadrada de color negro. Se llama platina. La lámpara está en la parte superior del pie o base. Tenemos dos tornillos. El tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. Y tenemos los oculares que son movibles en este modelo de microscopio. Se pueden girar y se pueden abrir dependiendo de la separación de los ojos del usuario. Esto se coloca así. Bien, vamos a describir cuál es el procedimiento básico del microscopio compuesto. Una vez que se coloca y se conecta el microscopio a un interruptor de luz, ahora podemos empezar a manejarlo. La muestra se coloca en la parte de la platina, en un portoobjetos y un cubroobjetos. Con los tornillos macrométricos podemos subir la platina o la podemos bajar. Con el tornillo micrométrico podemos enfocar. Y tenemos tres objetivos. El más pequeño, que es el que tiene la banda en color rojo, es del número 4, 4X. El amarillo, 10X. Y el que tiene la franja verde o anillo verde, 60X. Generalmente a los alumnos les recomendamos que comiencen la observación con el objetivo en 10X. En los objetivos se encuentran las lentes. Nunca debemos de tocar las lentes con los dedos de la mano, pues corremos el riesgo de ensuciarlos o rayarlos. Los objetivos se pueden girar con ayuda del revólver. Se escucha un clic cuando se colocan en la parte correcta. Dejamos en el objetivo 10. Colocamos la vista en los oculares y los abrimos de acuerdo a la amplitud o la separación de nuestros ojos. Y con esto subimos la platina hasta que veamos la imagen. Cuando detectamos la imagen, entonces ya con el tornillo micrométrico hacemos un enfoque más fino. Este tornillo que está debajo de la platina sube y baja otra lente que está entre la platina. Y del lado izquierdo tenemos otros dos tornillos que mueven el carro o riel con el que se desplaza el portaobjetos y el cubreobjetos. Vean, se puede mover hacia adelante o hacia atrás. Esto es para estar buscando la muestra que se quiere observar. De este lado, no lo alcanzan a ver, está un interruptor que lo que hace es encender la lámpara. La lámpara proyecta la luz, atraviesa la muestra del espécimen que se está observando y entonces ya podemos ver la imagen. ¿De acuerdo? Cuando vamos a cambiar de objetivo, hay que bajar la platina con ayuda del tornillo macrométrico y colocamos el siguiente objetivo, el 60X que tiene mayor aumento. Y nuevamente con el tornillo, con cuidado, subimos la platina. Cuando hacemos el cambio, nuevamente bajamos la platina, cambiamos el objetivo y así. Y de esta manera podemos observar al microscopio diversos objetos como bacterias, como tejidos de insectos, de plantas. ¿Sí? Pues este es el uso básico del microscopio compuesto. ¿Sí? Espero que les haya gustado y que la ciencia les acompañe. Gracias. 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 Gracias.